Compararemos 0.14 con 0.8. Primero lo que está antes del decimal, pero hasta ahí son iguales. Entonces ahora lo que está después, pero acá la cantidad de cifras debe ser la misma. Aquí hay dos cifras, acá le falta, ¿verdad? Y siempre se completa con cero. Ahora sí, dos cifras, dos cifras. Y entre 14 y 80, el 80 es más grande. Por eso es el mayor, el 0.8 y este otro el menor. Ahora siempre viendo desde este lado. Como es menor, va el símbolo de menor. ¡Y listo!